Por medio del nuevo crédito hipotecario del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la mensualidad se calcula con el salario registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y permanece todo el plazo del crédito. En caso de ganar poco, Infonavit aclara que puede apoyar con una tasa de interés más baja. Es posible adquirir un crédito con interés mínimo de 1.91% y máximo de 10.45. Su cálculo depende del salario reportado al Instituto Mexicano del Seguro Social y el monto de crédito sería mayor dado que se tiene un financiamiento de hasta 2.217.702 pesos. La cantidad permite comprar una casa nueva o existente. Además, la aportación del empleador, que equivale a 5% del sueldo, pagará directamente la deuda y no los intereses. Ello permitirá que la mensualidad sea fija aun si la persona pierde el empleo, de manera que se logre cubrir la totalidad del crédito en menos tiempo. Los cambios que sobresalen con el nuevo crédito hipotecario es que el interés ya no será de 12%. La cuota del empleador será directa a la deuda y, en caso de perder el empleo, el acreditado no tendrá que absorberla. De igual forma, el monto máximo de crédito será hasta $371.537 pesos más alto que el previo. En ese aspecto, el Infonavit recuerda que los programas de apoyo continuarán cuando la capacidad de pago se vea afectada. Al momento que se firma un crédito, desde el organismo se entrega una tabla con el monto de la mensualidad, en tanto esté vigente el financiamiento y cómo disminuirá el saldo cada mes. Nada tendría que cambiar ya que el pago será el mismo siempre. Quien desee saber si alcanzó el puntaje para tramitar su crédito y la mejor opción puede ingresar a micuenta.infonavit.org.mx. Con Imagenisito Herrera, Pauli Nutríguez, Patriceros Canal 7.